Rosario Rosario Pues te di una clara noche cerca de mi como llama de amor Rosario Toda la luz del mundo Parece que se fundiera en ti Te vi pasar como rumor viajero Y quise hablar para decir Te quiero Rosario Eres el ramo de cura Que pasas queriendo florecer El rosario provoca mi vida besa tu boca Te vi pasar como rumor viajero Y quise hablar para decir Te quiero Rosario Eres el ramo de luna Que pasas queriendo florecer El rosario provoca mi vida besa tu boca Que pasas queriendo florecer Amor de la vida besa tu boca Te quiero Gracias.